Sí, gracias por este contacto y un saludo a la teleaudiencia de este espacio informativo. Efectivamente me encuentro en el Hotel Habana Libre, donde hace apenas unos minutos concluyó una actualización por parte del Ministerio de Turismo y el Grupo de Turismo Gaviota a propósito de los sucesos acontecidos en el Hotel Saratoga el pasado 6 de mayo. El vocero del Grupo de Turismo Gaviota, Roberto Enríquez Calzadilla, ofreció pormenores sobre el estado de salud de algunos de los 51 trabajadores del Hotel Saratoga que han sido hospitalizados, así como sobre las faenas de rescate de los cuerpos de algunos de estos trabajadores que aún no han sido encontrados. Escuchemos un fragmento de sus declaraciones. De los 51 trabajadores que se encontraban laburando en el hotel en el momento del accidente, hoy tenemos ya de alta médica y recuperándose de las lesiones, incluyendo los que se encontraban hospitalizados, 22 trabajadores, 14 hombres y 8 mujeres. Trabajadores hospitalizados, tenemos 3, uno grave crítico, otro grave estable y otro de cuidado fuera de peligro. Tenemos en el día de hoy, o sea, el día de hoy, 23 fallecidos, 13 hombres y 10 mujeres. Del Consejo de Dirección, 2 fallecidos. Cocina, 5. Servicios técnicos, 3. Gastronomía, 3 trabajadores. Economía, 3. Recepción, 2. Seguridad, 2. Alojamiento, 1. Comercialización, 1. Y aseguramiento, 1. Continuamos con 3 trabajadores desaparecidos. Dos camareras y un compañero de cocina, un cocinero. Por su parte, la vocera del Ministerio de Turismo, Carmen Casal Sánchez, ofreció información sobre la atención a las familias damnificadas en una unidad de alojamiento en Villa Panamericana, al este de la capital. Escuchemos. El apart hotel de la Villa Panamericana acoge a 22 familias damnificadas, un total de 69 personas, las cuales están siendo atendidas de manera especial por las autoridades del gobierno y los trabajadores de la instalación. Debemos recordar que el Hotel Saratoga abrió sus puertas en el año 2005, sin embargo, durante estos dos años de pandemia cesó temporalmente sus servicios y debió haber reabierto justamente hoy, martes 10 de mayo. Sin embargo, lamentablemente, no pudo ser como consecuencia de la explosión del viernes 6. De acuerdo con una pregunta que hacía la prensa en esta actualización acerca de la posible reapertura en un futuro del Hotel Saratoga, el vocero del grupo de turismo Gaviota, Roberto Enrique Escalza Díaz, planteó que aún es muy temprano para hablar del tema. Recordemos que todavía existen tres cuerpos de trabajadores de los 51 trabajadores del Hotel Saratoga que se encontraban en la instalación al momento de la explosión. Tres cuerpos no han sido hallados. Cuando concluyan estas faenas de rescate y salvamento por parte de fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, entonces un grupo multidisciplinario se reunirá para tomar decisiones en relación con el inmueble, que sí podemos decir porque lo mencionó en la conferencia Enríquez Calzadilla, sufrió hasta un 80% de daños como consecuencia de esta explosión. Son los elementos que tenemos hasta el momento. Seguiremos informando en próximas emisiones sobre todos estos sucesos relacionados con el Hotel Saratoga. Muy buenas tardes.